¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Peninoco y te doy la bienvenida a mi canal Y ahí estamos en Minecraft 1.13 Y bueno, seguramente estarán preguntando por qué el parón en el canal Y la verdad es que siempre que intentaba grabar pues estaba preocupado por la computadora Que últimamente estaba teniendo muchos, pero realmente muchos Problemas con los ventiladores Y no era en plan de que se estropeara la máquina Pero parece que al fin está resuelto Pero bueno, allá el problema Otro de los problemas era que bueno, principalmente el canal se estaba dedicando a League of Legends Pero con este meta de vaqueros Que ahora es simplemente darse palos Voy a recortar el Zapling Este meta tan extraño que quita la estrategia, el juego defensivo, el juego en equipo Y es más de ir a darse palos pues realmente no me llama No tiene lo que me atraía, lo que consideraba atractivo del juego Y pues por eso voy a estar un poco más del lado del LOL Aunque tal vez este meta de darse tanto palo esté bueno para juzgar Arams Ya que el Aram es para darse palos Así que tal vez el Aram esté más interesante que antes Así que voy a tener que probar más tarde Y bueno, para jugar un juego que es a darme palos En lugar de tanto a la estrategia, mirar el minimapa Hacer rotaciones, jugar en equipo y demás Pues me juego más bien un Paladins Que se ve mejor la acción Aunque si fuera por darme palos Jugaría Overwatch y me llama más Paladins Porque tiene un poquito... Está pensado de manera diferente Oh, un cofre Gracias, un cofre gratuito Oigan De ese pastito que estaba ahí No me salió un... Un extra Una antorcha extra Porque de ese pastito así No me había salido una antorcha más Pero bueno Vamos allá Y me gustaría tener un poco más Así que vamos a aprovechar este hacha de madera Que nos acaban de regalar Y bueno A ver si empiezo a subir Minecraft esta nueva versión Ah, es verdad Tengo que mostrar el nuevo bloque Y le metieron unas actualizaciones realmente muy buenas A mí me gustó mucho Y... Es el... El tronco de árbol descortezado Es decir La parte de adentro sin la corteza Que es lo que recubre a la madera del árbol Está bastante bien ese bloque Cuanto más bloques metan en Minecraft Por un lado es mejor Para el mapmaking La creación de mapas Porque claro Van a disponer de más bloques Ya sea Que quieras hacer el mapa Con las texturas en default Las predeterminadas O de que vayas a... A crear un mapa con texturas Pues dispones de más variedad de bloques Y... Me gustaría poder llegar bastante lejos en la serie No me acostumbro a correr con el control todavía Me voy a llevar Los saplings Unos Otros los voy a dejar por acá Así Y me voy a llevar el cofre Los cofres se rompen más rápido Con el hacha Así que vamos a aprovecharla Me interesaría encontrar comida Bueno Que digo Comida tengo Pero estaría mejor Si encontrara Un prado o algo Que ahí el pasto Puede ser más fácil Para cortarlo Y de esa manera Obtenemos más rápido Las semillas A ver si podemos conseguir Al menos un par de semillitas Bueno 6, 7 Si pudiera conseguir Unas 9 tal vez Cuanto más mejor Ya después en la noche Saldremos a cazar esqueletos Y pues Bueno Ya que estamos aquí Vamos a internarnos en la mina Voy a llevar un poco de carbón Y me gustaría hacerme ya El pico de piedra Al menos El armamento de piedra Para estar más Más preparado Para los mobs Así que Vamos a minar esto Y si Mejor me hago Aunque sea el pico rápido Y una espada El hacha Y demás Puede esperar Bueno Aunque el hacha También me puede venir bien Por el hecho de Del daño Que tiene el hacha El hacha Tiene muy daño Muy buen daño O sea Da un muy buen golpe Pero es lenta Pero la técnica Es dar el primer golpe Con el hacha Y luego nos cambiamos A la espada Ya que El tiempo de recarga De la espada Es inferior No tiene tanto Enfiguimiento Entre golpe y golpe Y hablando de Roma Ya nos van a empezar Por estar Cierto Así que Vamos a poner esto Por acá Vamos a crear La espada Ante todo Esto por acá Creamos una Bien Y nos faltaría Otros palitos Por aquí Y hacernos El pico Ahí estamos La pico Y Que más pretendía Hacerme Ya me olvidé Ah Un pal da torches Nunca vienen mal Por aquí Y esto Por si necesito curarme Perfecto Quitamos esto Y vamos a internarnos Un poquito más En esta Cuevita En esta gruta Vamos a iluminar un poco Por si las moscas Ahí están Ahí están los enemigos Y hay un esqueleto Creeper Perfecto Toma Voy a tener que cambiar Los controles un momento Porque No puedo correr Con el control Me resulta imposible ¿Dónde están? Aquí Me acostumbré A correr con Alt Porque Estoy acostumbrado A jugar con Optifine Por un momento Pensé que tenía Un Creeper En la espalda Ese fue un buen susto Wow Esto me interesa Pero voy a bajar Más tarde Que bueno Ahí graba Dame la gravita Wow Casi me da Acabo de encontrar Hierro también Ya lo vi Pero Voy a Revisar por aquí Que no haya nadie Ok Por acá Volvemos para atrás Metemos un poquito Por aquí Ok Y como decía Estoy acostumbrado Normalmente A jugar con Optifine Y pues Con el control Lo que tendría Sería el zoom Pero Esta al ser una versión Tan moderna Bueno Moderna no me refiero Que es una versión nueva Pues todavía no le dio tiempo A Optifine De A los creadores De Optifine De hacer el mod Para esta versión Que seguramente Lo voy a poner En cuanto Este disponible Y Wow Mucha mena de hierro Ok Tuve suerte con esa Me interesaría Refugiarme Y hacerme el escudo Así que Vamos a ponernos A resguardo Tenía que haberme traído La mesa Pero no importa No importa Agarré un montón De madera Así que Vamos a hacer ahí Esto por aquí Hacemos un hornito Era ningún creeper ¿No? Es lo único Que me puede volar Tan fácil Y metemos el mineral Podría hacer otro horno Pero No creo que me valga La pena No tengo tanto apuro Ya debe de ser De noche afuera Perfecto Un lingotito Estoy escuchando Un esqueleto Ahí está Mi escudito Lindo Perfecto Ya podemos Minar mucho más Seguros El resto Lo voy a dejar Haciéndose Ok Me trajo ¡Uy! Creeper ¿Quieres explotar? Por favor Gracias ¡Uy! No lo vi en serio Muérete ya Me pegaron una bestialidad ¿Me voy a comer el pececito? ¡Ay! Me lo comí Crudo ¡Qué bruto! Bueno No importa Me gustaría Encontrar Unos zombies Más Esqueletos ¿Desde dónde? Bueno Ok La verdad que Me están pegando Bastante Pero bueno No me voy a hacer Mucho drama Por eso Vamos a tener una acá Me gustaría Voy a tener otro más Y creo que son 8 ¿No? Si no me equivoco Aunque claro Si me crafteo El de 8 Bueno Ya encontraremos Más adelante Más hierro Así que No me gusta Gastar las manzanas Pero Hacemos grapa Me gusta Tener el cubo Vamos a hacer esto Así Y no lo voy a completar A propósito Ese puente Vamos ahí Sabía que había Uno de estos Chau Hey Que no Creeper No moleste De hecho Hoy fallé Qué pésima puntería Que tengo Tengo que conseguir Más Más zombies Pero esto está lleno De esqueletos Y creepers Y eso No me gusta Nada Es cierto Que no tengo Loctify Para mirar Para abajo Con zoom Voy a llevar esto Son dos De hierro Me alcanzaría Para las Cochón Zombie Me alcanzaría Para las tijeras Pero la verdad Es que me interesaría Tener el cubo De agua Y Hey Este sí Que no lo había visto Vente conmigo Y tener el pico De hierro La verdad Que eso Es lo que Tiene más Prioridades Si tampoco Lo había visto O había encontrado Un montón De hierro Pero no lo había visto Qué lerdo Estoy un poco Ciego Se ve Bueno Tenía muchas ganas De jugar esta versión Porque le añadieron Físicas Al Al agua De hecho Steve ya no es Ese lentito Como los zombies A la hora De ir por el agua Y eso Me encanta Le da Mucho Más Juego Además de que Bueno Proporcionaron Un montón De cosas Para poder Estar bajo el agua Uy Que lindo Un zombie Por aquí Listo Y no me dropeo Nada Me gustaría La verdad Tener un poco De drop De carne Podrida Soy mucho De sobrevivir A pura carne Podrida Al principio En lugar De matar Animales Aunque lo bueno Es que los animales Pues respawnean Así que no hay problema En eliminarlos A no ser que Estemos jugando El El mod este Que Que estuve Practicando ¿Cómo es que se llama? El super largo Ese mod no se termina Nunca Ay ¿Cómo se me va a olvidar El nombre? En serio Pero bueno Ese modo Modifica Totalmente A A Minecraft Y no No puedes Pelear con los enemigos A A puñetazos Como lo hacen Normalmente Porque No le haces casi Ni daño Sino que Tienes que basarte En armas Como El El martillo El hacha Y La jabalina Que son Daño Punzante Daño Aplastante Y daño Cortante En Ese mod Pues El daño Cortante Como el hacha O la espada Es bueno Contra Arañas Y zombies Mientras El aplastante Como el martillo O el mazo Son buenos Contra esqueletos Me recuerda mucho A Tansion and Dragons Eso Espera Arañita No moleste Salta Listo Y a ver Si podemos Llegar a algún Lugar Un poquito Mejor Para montar Campamento Porque No No hay agua Por acá Y eso No me gusta Nada Chanchitos Todo el Cerdito Ok Otra Arañita Pesada Ouch En serio Me voy a comer Tanto golpeo Que un creeper Bueno Si no voy a tener Que hacerme La La de la Granjita Pero No me va Esto lo puedo Aprovechar Tal vez No No Ya revisaré La verdad es que nunca estuve En En lugar De Los Epa Ese no me agrada No con esta vida Está frenando un poco El juego Para Acabo Acabo De Escuchar Algo Pero Ese sonido No era Innocente Entonces ¿Qué era? Permiso Por aquí Me voy No me quiero Pelear No Esta vida El primer Lagazo De la 1.13 Bien Al fin Encontramos Un radito Ahora me falta Encontrar agua Hasta luego Oiga Necesito agua Ahí está el agua Perfecto Justo a tiempo Así que Vamos a montar Campamentos Por aquí Vamos a hacer esto Por acá Y Me falta La última columna Pero bueno Vamos a hacer Una casa Cubito Vamos a reemplazarlo Mientras con grava Jejeje Ay Bueno Y Vamos a hacer esto Corre Este pastito Y Hacemos esto Así Vamos a cerrar La casita Voy a terminar Quedando sin madera Así Por ahí Un pequeño Refugio Rápido Y Me queda Este ángulo Nomás No Se Ahí Subloque así 2x2 2x2 Está bien Cerramos arriba Y hablando De cerrar arriba Tengo que subir Al techo Así Así Que Vamos Para Allá Hacemos Eso por ahí Y le hacemos Un techito Rápido Ya Luego Me haré La casita Bien Pero Por lo menos Con esto Podemos Esperar Tranquilos Sin pelearnos Con los Mobs Y ahora Como va a ser De día Pues Y otra vez Siempre Nunca Nunca En mi vida Me he llevado Una mesa De crafteo Siempre Lo mismo Conmigo En serio Que desastre Y hablando De desastre No traje Así que Vamos a picar Por aquí En un momento Para pues Hacernos El horno No puedo correr Porque Me gasté Toda la La barra de hambre Pero no hay problema Ok Quitamos esto Por aquí Y bajamos Así Hasta Encontrar La piedra Una vez Que tenemos La piedra Nos quedaría Picarla Serio justo Tiene que tocar Este tipo De tierra De Tierra De Piedra Que a ver Este me gusta Hacerlo Como bloque Cuando combino Los bloques Y demás Pues queda bonito Como una especie De baldosa Pero lo único Que me sirve En este momento Es el adoquina Así que Pues Agarramos un poco Más De adoquina Antes de subir Con esto Debería devastarme Al menos Por ahora Y nos vamos A hacer El hornito Acabo de picar El bloque Que no quería Ay que desastre La verdad es que Empezamos muy mal Esta Esta serie Pero bueno Nunca fui bueno En minecraft Así que No me preocupa En ese aspecto Y Dos hornitos Ahí estamos Así Cinco por acá Cinco por acá Voy a retirar El carbón Y Tengo que hacerme El balde El baldecito Con agua Mira eso Ah Creo que había Modificado La fórmula Para hacer Las ¿Por dónde Estaba la hueca? Ya me perdí Mi sentido De la orientación Es pésimo En todos los Videojuegos Pero bueno Y Vamos a aprovechar De hacerlo por aquí Ponemos esto Así Tranquilito Ahí Estamos Y ahora Tenemos que hacer La azada Y plantar Todas estas Semillitas Por eso Tendría que buscar Recuperarme Y bajar Un par de esqueletos Pero bueno No pasa Absolutamente Nada Hacemos así Ponemos el lado Aquí en arriba Y Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Siempre A cuatro bloques De El agua Solo llega Hasta el cuarto bloque No llega más Así que Vamos ahí Perfecto Luego esto Me lo hago De varios pisos Y ya tengo Alimento para todo Eso si Estaría bueno Poder conseguir Algunos animales No estaría nada mal Bueno Con trigo Son las vacas Que me viene bien Para tener leche Y tener cuero Y las ovejas Las ovejas También eran con trigo En esto Ahí estamos Vamos a sembrar Y las ovejas Me dan lana Y me dan también comida Al igual que las vacas Así que No sé Con cuál me quedaría Supongo que si me hago Unas tijeras Puedo ir a por un par de ovejas Y simplemente las esquilo Y ya está De hecho vamos a hacer eso Tenemos el cubo Vamos a hacer esto Perfecto Y vamos a hacernos ya El pico de hierro Con esto Son siete Me puedo hacer Los pantaloncitos Unas grebas por aquí Maravilla Y bueno A ver Dame más semillitas 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 Quitar esto Así Bajo las semillas Para saber cuántas tengo Y pues Me voy a hacer esto Yo como siempre Lo primero que me hago Es mi granjita de comida De esta manera No me voy a morir Que si no Siempre Meto la pata Y me muero muy rápido Porque bueno No soy muy hábil Y que hace mucho tiempo Que no juego minecraft No juego survival En serio Pero bueno Así Casi me caigo Por ese hueco Y 32 semillitas Con esto creo que me alcanza Hasta para el siguiente piso Así Relleno todo Y esto lo dejo ahí creciendo Necesitaría volver atrás A buscar las Las ovejas Aquí tenemos vacas Que no me gustaría Matarla ahora Aunque lo que podría hacer es Guardar las vaquitas Vamos a hacer eso Un par de vallas O Venga Dame eso Si hay una Puede que haya otra Por algún lado Un zombie El zombie me interesa El esqueleto en este momento No Que pésima puntería Listo ¿Dónde estará la otra oveja? Aquí Si es blanca Cierto Así Perfecto De hecho hay otra más Vamos a esquilarla también Bueno Ya tenemos para la cama Y pasar la noche Más rápido Eso de ahí es un enderman Ahí no tengo la mesa de crafteo A mano bueno Por otra Hacemos así Ponemos esto por aquí Hacemos una barquita Y se fue Ay Que mala suerte Bueno Quería matar al enderman Una forma fácil De matar a los mobs Que no tienen el rango Es simplemente Le ponemos una barquita Y ya no pueden moverse Pero bueno Vamos a aprovechar Que teníamos Lo que tenemos Es que hacer Más cofrecitos De estos Agarramos la madera Llenamos todo Menos el del centro Y tenemos Cofrecitos Vamos a guardar todo Al menos por ahora Para que no me pese En el inventario Y las tijeras también Lo que me gustaría Es llevarme esto Esto Y Yo necesito Esto Parte de esto Ya tengo el bloque También Ok Eso no No lo sabía Y Los huesitos Quedé en En blanco Por un momento Esto por aquí Quieto Y tenemos Una cama Una cama Blanca Pero bueno Es lo que hay Guardamos la lana Y ya tenemos Nuestra camita Para pasar la noche Más rápido Ahora lo que me interesaría Es hacer crecer Algunos cultivos Para tener Más rápido Más rápido Un pancito Ok Parece que hay Algunos bugs En la 1.13 Como pueden ver Hay pasto En el aire Y esto es Generación natural No 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 lo hice yo Con creativo Ni Ni con Ni con comandos Ni nada Pero bueno Vamos a movernos Rapidito A agarrar Los árboles Cambiaron La forma De los árboles Me parece Cosa que Hace Muchas versiones No había No recuerdo Cual fue la última Versión que jugué La verdad Jugó un poco De la 1.9 Por el hecho Del sistema De combate Pero como digo Llevo mucho tiempo Sin jugar Survival Y de ahí Lo Lo más oxidado De la cuenta Tampoco es que haya sido Bueno jugando Survival Fan Pero Llevo mucho tiempo Sin Sin jugarlo Y se termina Notando No sé Damos este Arbolito Y con esto Creo que ya me Debería alcanzar Para las vallas Lo malo De todo esto Es que no recuerdo Exactamente Cómo se crafteaban Las vallas En las nuevas versiones Para de esa manera Pueden cerrar A las ovejitas Y a las Y a las vaquitas Creo que las voy a hacer Acá cerca De los cultivos Vamos ahí Esto necesitaba Unos cuantos palitos Eso lo recuerdo Pero no recuerdo Si era palito al lado Esto así No Al revés Al revés Será chicos Entonces será así Y así Ahí están las vallas Ok Vamos así Hacemos unas cuantas vallas Se está haciendo de noche Podemos aprovechar Para dormir de una Ya luego Me preocuparé Por ellos De hecho Hay una vaca Voluntaria Que ya Se asomó Así que Necesitaría agarrar El trigo De allá Pero A ver si lo podemos hacer A lo rudo Ahí estamos Perfecto De maravilla Y aquí ya podemos meter A las ovejas Y a las vaquitas De maravilla De hecho Vamos ahora a levantar Este trigo Ahí estamos Replantamos Vamos al trigo ahí Y Ah Faltaría la puertita Bueno La verdad es que la puerta Realmente no la necesito Así que Vamos a hacer así Vaquita Vaquita Ven vaquita Listo Ya no puede salir Agarramos el bloque Bueno Tenemos dos vaquitas Me gustaría Traerme las ovejas También Me voy a llevar Este bloque De aquí Perfecto Y Donde estaban Las ovejas Estaban por aquí Arriba Cierto Vamos allá Que trigo Que trigo tan limpio Se usó para cortar Pasto Jajajaja Donde están Ovejitas Venga a buscarlas Sigue Si me sigue Esta también Perfecto Y esta Si me sigue Mejor Ey Tú Tú Pasa de mi La sinvergüenza Pues nada Llevar estas dos Antes de que De perder el agro Antes de que me sigan Si me dejan de seguir Pues voy a tener que Volver otra vez Y no No me apetece Después de todo Con dos de cada clase Ya estoy bastante bien Porque de esa manera Podemos Hacer que se reproduzcan ¿Verdad? A ver si me siguen Ahora tengo que esperar Que agarre agro De nuevo Se me va una Tenía que haber puesto Los bloques antes Pero Ahí está Ven para aquí Adentro Perfecto Agarramos el bloquecito Y vamos a por la oveja Que se nos estaba escapando Ovejita Ven aquí Mira Entra aquí Con tu compañera Perfecto Es maravilla Nos vamos de nuevo Me da igual el bloque Muy bien Bien ¿Qué tenemos ahora? Lo de esto es que no tengo Mucho alimento realmente Vamos a guardar así ¿Y qué deberíamos de hacer ahora? Ya tenemos Las ovejas Las vaquitas Lo que no tenemos es chanchitos Pero el chanchito No es realmente demasiado Lo que sí voy a hacer Una pala me voy a hacer No voy a No voy a conseguir Suficiente tierra nunca Si no Vamos a craftear una palita Dame uno de adoquín Dos palitos Y Ahí está Una palita para mí Perfecto Y vamos a agarrar Un poco de tierra Para hacer el cultivo Encima Sé que tengo guardado Algo de tierra En el cofre Pero no es suficiente tierra Así que Pues Eso estuvo raro Y ampliamos el cultivo Nos hacemos un segundo piso arriba Y listo De esta manera pues Cuando empiece a crecer bien el trigo Vamos a tener suficiente Alimento Para mucho rato Además si se nos llega a acabar Pues ya tendríamos de nuevo Todo El cultivo Listo Para volver a cosecharlo Y de esa manera pues No nos vamos a morir por hambre Al menos no por hambre Por enemigos Posiblemente sí Bueno Con esto debería bastar Ahora empezamos el segundo piso Vamos a hacer así por ahora De hecho tendría que agarrar el agua primero Vamos a hacer un pocito por aquí Por un momento pensé que había vacío debajo de eso Y ya tenemos el agua más cerca 3x1 o 2x2 Es suficiente para que el agua se vaya renovando Cuánta tama altura queda Ok En el siguiente Ahí estamos Vamos a hacer así Perfecto Rodemos así Ponemos el agua aquí De esta manera cae el agua Y pues nos podemos hacer aquí El segundo piso Porque ya recordé el nombre del mod Que no lograba mencionar Era terra firma craft En terra firma craft No se puede hacer este cultivo Porque los cultivos Sí necesitan la luz del sol No es como en el minecraft normal Que hacemos así Y pues a nuestra bola Y ya está Vamos a rellenar esto La cantidad de tierra que consume hacer esto Pero Sabía que se iba a pasar Bueno rellenamos esto por aquí Y ahí está Bueno Vamos a poner el cultivo de nuevo ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Aquí está la asada Ponemos los cultivos La semillita de trigo Ahí estamos Cerramos esto Vamos a quitar esto Por aquí Podemos pintar la cama De amarillo Y creo que de rojo también Porque creo que agarré una rojita Pero La verdad es que De rojo es la cama normal Y de amarillo Es un calor muy chillón Creo que mejor voy a esperar A meterme a minar Y pues cuando encuentre El lápiz lazuli Me hago una camita azul Vamos a agarrar Un poco más de semillas Para hacer el segundo piso Porque No tengo tantas semillas En el baúl Como para rellenar El segundo piso Ahí arriba Así que Vamos Quitamos toda la hierba Tengo dos de alimentos Eso no me gusta Sería interesante Tener pollitos O algo ¿A dónde crees que va? Ven aquí Ven aquí Ovejita No No vas a hacer Vincena No Para nada No voy a comerte O tal vez sí Pero Bueno Es así Minecraft No es algo personal Vamos a guardar Esta ovejita Con el resto Mira aquí están Tus compañeras Ven a entrar Ahí fiesta Ahí estamos Yo tendría que haber Traído las tijeras Vamos a hacer La puertita Porque Ya estoy cansado De hacer esto Vamos a fabricar La puerta Vamos por aquí Los palitos Y la madera Así que Dos palitos A los costados Y La Madera La tabla La tabla de madre En medio Ahí estamos Perfecto Bien Tenemos 38 No es demasiado Pero tampoco Es tampoco Y Necesitaría Unos palitos Y El lado Aquí Para craftear Otra Asada Más Bueno Realmente No es una asada Más bien Es como una hoz Pero bueno Vamos a agarrar El agua de aquí Y Vamos a plantar Esto Mejor uso La La hoz Que ya tenía Hecha Vamos así Ahí estamos Se rompió La primera hoz No hay problema Usamos la que acabamos de hacer Y terminamos de hacer Estos cultivitos Y ahora pues Plantamos como abajo Hacemos así Y Llenamos Todo lo posible Listo Y nos bajamos También podemos Subir por aquí Y de hecho Creo que si Voy a poner Un Una arena De almas Ahí Ahora que lo pienso Que tengo el cubo Si consiguiera Lava Podría hacerme Podría hacerme El portal al nether Y con el portal al nether Buscar la arena de alma Y simplemente Me hago un ascensor Ahí arriba Para que suba A todo gas A ver Me dropea la semilla Si Ok bueno Tenemos para un pancito No es mucho Pero peor es nada Perdón Quitamos un poco Del hambre Tendría que ir a explorar En busca De O O huesitos De esqueleto O algo Para utilizar Acá me vienen malas Semillas Así que Vamos a agarrar Un par más Hola Ovejita Aquí murió alguien Ovejita Te ves Muy sabrosa Vamos a ver No hay pollos Ni nada Por aquí No Ah Esto también No se puede ir Por árboles En En el mod Lo cual es algo Bastante curioso Porque Pues es un bloque Opaco Y cuando lo quieres Pasar por arriba Simplemente pasas El arco Así que Si te confías Mucho Te puedes llegar A dar unos buenos Tortazos Afortunadamente En el minecraft Normal Las ramas Si soportan Nuestro peso Ok Bajo por aquí Y podría internarme Por esta cueva Que no traigo nada Tendría que Que traer algo de madera Y algo más de piedra Tal vez Aunque la piedra No es realmente necesaria Porque la La conseguimos minando Pero al menos Un par de picos No vendrían mal Vamos a guardar El trigo este De a poquito Nuestra granja Nos va a ir dando Suficiente Para abastecernos Voy a llevar Un par de estos troncos En madera Tengo esta Un poco más Un poquito más De madera Nunca viene mal La mesa de trabajo Y pues El lado aquí Lo agarraré Allí Pero Interesa hacerme Dos piquitos más Vamos a hacer así De mi lado aquí Listo Perfecto Ya podríamos Ir bajando Lástima lo del alimento Que me falta Pero bueno En cuanto consiga comida Veré de De curarme Y si no pues Me moriré Se imaginan que termino El primer capítulo Muriendo nada más Bueno Sería una forma Algo distinta De Bueno Olvídenlo Esto no tiene Esto no era una Una cueva Y es que no hay nada Podría seguir bajando Hasta Bajar lo suficiente Y encontrar algo Pero No me apetece Realmente Bastante Aburrido Para hacerlo en video A ver Normalmente yo agarro Un bloqueo Y empiezo a acabar así Luego le hago unas Escaleritas Y en algún momento Pues me cruzaré Con alguna caverna Alguna cruta O algo Pero No me apetece A ver si por aquí Hay más suerte Pues parece que no Me llevo el honguito Realmente creo que Los honguitos Me pueden llegar a A dar Wow ¿Por qué tuve que dejar El trigo? O al menos Las tijeras Encuentro Nada Acabo de escuchar Un zombie Tampoco Bueno por aquí Hay muchas ovejas Así que Ovejita para mi Ovejita para mi Y ovejita para mi Wow Acabamos de encontrar Una aldea Esto si que es suerte Con lo desorientado Que soy Es realmente Muy buena suerte De hecho La mesa de trabajo Déjenmela Por si acaso Y no tienen Zanahorias Porque Como que trigo Tengo Unas zanahorias Unas papas Bueno Que tienen otro cultivo Demelo a mi Demelo Listo Tenemos remolacha De hecho me voy a llevar Un pa' más De remolachas Para el camino Ahí estamos Perfecto No No tienen Zanahorias Papas Como verduleros Son unos fracasados Saben Me dan Remolachas Pero bueno Eh Mejor me hago el cuenco En serio No Aquí Que ese gatón Claro No había crecido Todavía Cuando pasé Hace un instante Bueno Tres papitas Nada mal Ya saben Las papas Las cocinamos Y luego Nos llenan Bastante Oh una herrería Sería bueno Que spawnear Algo dentro De los hornos Obsidiana Perfecto Y cinco Además Esto si que es buena suerte Yo me voy a comer El pancito Porque no lo valoro Tengo mis cultivos Por allá En mi casita Así que Me pareció Escuchar algo Pero Oh Demelo a mi Toda la suerte Del mundo Con esta aldea La verdad Bueno Bueno excepto Porque no tienen Zanahorias Pero Me da igual Una suerte Impresionante Ahora por donde Llegué Ja 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 Ya tenemos Nuestra vida Así que De maravilla Y al fin Podemos correr Ya me hacía falta Ya me hacía falta Por donde es que llegamos Por el costadito Creo que por aquí Si Hemos venido por aquí Me hubiera gustado Tener zanahorias Porque hay cerditos Así ya me las podía llevar Y dejé la barca Cierto Si Dejé mi barca No te vayas Enderman No todavía Por favor Quédate Ahí está De esta manera Matamos al Enderman De una manera Mucho más segura Hasta luego Enderman Dame ese bloque De pasto No me sirve Para nada Pero bueno Ja 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 Por tenerlo No está mal Bueno Ahí está Nuestra casita Identificada Por nuestros cultivos Ja 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 De maravilla Y me gustaría Hacer otro piso más Para poder poner Las remolachas Las papas O dos pisos Serían Y no tenemos Mucha tierra Que digamos Bueno Tenemos doquins Si Tenemos palitos También Vamos a hacer así Hacemos una palita Libros y demás Vamos a irlos dejando Bueno Dejamos los libros Dejamos la manzanita Voy a dejar las papas Y las semillas Por ahora también El honguito Los bloques Bueno Casi todo La obsidiana Que es muy valiosa No la quiero perder Para nada Y la antorchita La lana El cordero El cordero Podría ponerlo a cocinar Primero Hacemos uno de carbón Y a cocinarse Así ya tenemos algo de comida Y bueno Ahora tendríamos De aquí a que termine De conseguir la tierra Va a pasar bastante Así que Así Vamos a conseguir la tierra Hacemos otro pisito Ahí arriba Plantamos las remolachas Plantamos las papas Así que Vamos a tener un poco De cada uno La verdad La verdad es que No estoy al tanto De los usos De la remolacha Me acuerdo que servía Para comer Creo que Que con un cuenco Estoy del todo seguro Pero No sé si tiene algún uso En pociones Y esas cosas La verdad que Que en pociones Me quedé muy Atrasado No Ni siquiera me habían llamado Mucho la atención Cuando salieron Y eso que Modificaron la jugabilidad Pero no No me mantuve informado En ese tema Así que bueno Voy a tener que Ponerme al tanto Si bien estuve mirando Videos de un youtuber De su serie De minecraft 2.0 En donde Hizo un montón De cosas automatizadas Entre ellos Hizo incluso Una sala de pociones Es decir Jalando un par de palanca Y dándole algún que otro botón Ya elegía automáticamente La poción Que se le Que se le iba a hacer Automáticamente Sin que Que hiciera nada más Después simplemente Presionaba un botón Y ya Ya las pociones Se iban Automáticamente Hacia un cofrecito Estaba Estaba bastante Interesante eso Pero bueno Un mecanismo de redstone Bastante Complejo Que Ni de broma Pienso hacer En En modo supervivencia Y lo peor de todo Es que Este Este Youtuber Aunque realmente No es youtuber Porque no No tiene tantos Suscriptores Tiene 3200 Suscriptores Pero el canal Pero el canal Está realmente Muy bueno Tiene Timelapse Y demás Hechos con Con un mod Que estuve probando Que pues Juegas de normal Y el mod Te va grabando Y después Pues Eres como un Como un espectador De ti mismo Juegas Puedes ir cambiando Los ángulos de cámara Y demás Y realmente Es unos timelapse Muy llamativos Muy Muy bonitos Si Si les interesa Cual es el canal Pues Simplemente Pregúntenos En los comentarios Y pues Luego Les comento Juegas Y esto Que va Así Perfecto No sé Si me alcanzará La voz Para hacer Todo esto Vamos a poner El agua Y me voy a esperar Un poco Antes de De dormir Porque Quiero ver Si se spawnea Algún mob Y después Recién Después de que Spawneen Ay Después de que Spawneen Si voy a utilizar La cama Pero primero Voy a esperar Un poco Ahí está El primer piso Y nos falta Uno más Así que Vamos allá Ahí estamos A dos alturas Cierto Y tres Me va a faltar Más tierra La verdad Así que Me voy a ir acercando Un poquito más Al centro Así Lo voy rodeando Ahí estamos Perfecto Perfecto Vamos así Si imaginan Que venga un arquero Y me baje De un flechazo Desde lejos Estaría bastante Gracioso Vamos allá Así Rellenamos Esto por aquí La verdad No sé si Si alguien Inventó Este tipo De De hacer Cultivos Porque esto Lo inventé Lo utilizo Desde hace Mucho tiempo Y Ni siquiera Sabía que la gente Subía Minecraft A Youtube En aquel entonces Vamos así Replantamos Por aquí Borramos el trigo Este Replantamos También Me interesaría Usarlo Para comer Pero Tengo que utilizarlo Con mis vaquitas Vaquita por aquí Y vaquita Por acá Ahí está Así tiene Una mini vaquita Una vaquita Bebé Ahí está Logro Tortoritos Y el resto Si podría utilizarlo Para hacer Pancitos Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es subir el agua Hasta allá arriba Y agarrar aquí Semillas Donde está Aquí Esto y esto Listo Perfecto Voy a subir Por la escalera Porque me apetece Estoy muy mal De la garganta Con este frío Vamos así Ponemos esto Por aquí Y ahora vamos a plantar Las remolachas Oh Miros Está hecha A pedazos Y bueno Va a tanquear Miros En cualquier momento Se termina De romper Y si me equivoco Es el último golpe Es este Hasta luego Trash Ok Ponemos esto Y Rellenamos Ahí estamos Ya más adelante Terminaré eso Y no veo Los mobs hostiles La verdad Tendría que encontrar Una caverna O algo Algún lugar Para bajar Y minar Mejor Los materiales Ya que por ahora No voy a bajar Vamos a agarrar El tinte Y vamos a hacer La cama típica De minecraft Me hubiera gustado Capaz que la colorearan Un poquito más Le hicieran algunos Cambios a la cama Pero bueno Por el hecho De que La roja Pues No sea la misma De siempre Pero bueno Ahí está Ya tenemos Sábanas rojas Y bueno No encuentro Mucho más Por ahora La verdad En serio Que generación De bloque Extraño Está En medio De la nada Y O sea Totalmente Vertical No tiene No tiene Modo de escalarlo Así nomás Sin Liarse Un zombie Aldeano A ver Mira Voy a hacer una cosa Voy a ver Si puedo guardarte Ven Sígueme Sígueme Ahí Vente Eso es Buen chico Buen chico Sígueme Hasta mi casita ¿Sí? ¿Quién es? Por allí Vamos Ven Zombie Ahí está Tal vez por aquí Puede ser Vamos a Hacer un pocito Zombie No me pegues Estoy siendo bueno Contigo ¿Sabes qué? No voy a ser bueno Contigo ahora Lo siento Ahí estás Quédate ahí adentro Oye Estoy intentando Evitar que te quemes ¿Sí? Sí Y como no tengo arena Pues Te quedas Me pregunto Si ese hombre Sobrevivirá Sobrevivirá Ahí Y se quedará Ahí Sin Que no despaune ¿Saben? Creo que necesito Una etiqueta Para eso Pero bueno Estaría bueno Pues Tener a la zombie Ahí Y ponerle un nombre Y luego Lo Lo convertimos En el aldeano Normal Cuando podamos ¿Qué nombre Deberíamos ponerle Al Al aldeano? Ahora me quedé Con la duda Ok Tenemos la barquita Aquí para El amigo Enderman Para que no se vaya Porque siempre Están apurados Así que Salta arañita Oye araña No me pegues así Cuán al menos Me dio la La De la araña Y el Enderman Te voy a pegar Con el hache Ahí estamos Muérete ya No me dio nada Solo experiencia Pero bueno Peor es nada Que feo El sonido De los Enderman La verdad ¿Listo? Blechitas Y algo más No Vamos a guardar Esto por aquí Así Y al final Se me hizo de día Y ni siquiera Exploré para Wow Los Los zombie enanos No se quemaban Ahora sí Antes Los zombies enanos No se quemaban Con la luz del sol Toma En serio Me confunde mucho Las hitboxes que tienen Los zombies Seranitos ¿Y dónde estaba El arquero? Arquero Arqueleto Ahí Ok Un poco raro Juego a veces Oh Lo que estaba buscando Lo malo es que no traje Mi No traje La palita Pero bueno Listo Dame ese hierro Pensé que estaba más dañada Mi armadura ¿En serio? Solo dos Dos menas de hierro Ok No sé ya Hasta luego Perfecto Vamos a agarrar esto Que me va a hacer falta Porque no traje carbón Así que Aquí Hay más hierro Me pregunto Cómo se verá En En YouTube Porque la verdad Que dicen Que Que se ve más oscuro Así que No sé Qué tal lo estarán viendo Así que Vamos a hacer esto Vamos a hacer así Me están atacando Otra vez Hasta Juego amigo mío Bien Vamos a hacer un par de antorchas Entonces Me gustaría encontrar Un poco más de carbón Permiso Permiso Ahí está Esto es lo que necesito Carbón No por ahí Qué bueno que traje varios picos Ahora sí vamos a tener suficiente hierro ¿Dónde estaba el carbón? Aquí Ahora sí vamos a tener suficiente hierro para terminar al fin nuestra armadura Sí Ya sé que podía simplemente meterme en una mina y conseguir Full hierro pero Me apetecía primero hacerme los cultivos y demás Para que no sea siempre lo mismo porque En todos los videos La gente siempre va a empezar Se hace full hierro Después sale Se va al nether Pues Me apetece un ritmo de juego más Más tranquilo Más calmado Porque si no también se nos puede terminar enseguida Bueno entre eso y que soy bastante malo Que casi me matan y demás pues No quedaba muy Muy bien irme por ahí de parranda Aunque la verdad es que no me gusta Picar el hierro así como lo estoy haciendo ¿Por qué no? El hierro El hierro sí lo puedo picar así tranquilo El carbón porque no lo estoy optimizando Pero bueno Cositas que pasan que se me olvidan Vamos a agarrar el hierro por aquí Y luego vamos a la casa Y lo fundimos A ver que hay por acá Parece que nada Nada Acá hay más hierro Vamos a picarlo rapidito Tengo bastante La verdad Así que por esa parte Andamos bien Oh la lava La lava La lava La lava que me hacía falta Que no Que no me quiero quemar Estoy agarrando muy poco Adokin la verdad Esto porque no me puso a cavar Hacia abajo como suelo hacer Y pues no me acostumbro A los resultados Normalmente simplemente pico De a tres bloques Y sigo bajando Y sigo bajando Y sigo bajando Y pues de esa manera Nunca me falta el adokin Pero como no lo hice Esta vez No me acostumbro a tener tampoco Creo que la fuente es de aquí ¿No? Si Bueno Me hubiera gustado tener más de Que un simple bloque Tener un bastante más Pero bueno Aquí se termina el camino Fin del centero Vamos para atrás El resfrío Este no lo había visto Más hierro por aquí Y que más puedo hacer con Con tanto hierro Porque ya tengo suficiente Para hacerme la La armadura completa Bueno Podríamos hacer el Terminar el kit de hierro Con excepción de la La hoz Que esa no No me aporta nada La verdad Pero el hacha de hierro Estaría bien para Para atalar más rápido El pico de hierro Ya lo tenemos Para poder picar Picar redstone Picar el diamante Que es lo que nos hace falta Lo que me vendría bien Es conseguir Al menos Dos diamantes Con dos diamantes Estaría de maravilla Porque lo que pretendo hacer Cuando consiga Los diamantes Es hacerme Directamente La mesa de encantamientos Luego de ahí Hacerme un pico especial Que tenga fortuna Fortuna 3 De ser posible Ok Por aquí Nada Y con esa fortuna 3 Recién ahí Picar el resto De diamantes Porque Si no El estar picando Diamantes Pues no No los estaría Aprovechando Sería como Estar tirando Diamantes A la lava Y pues Me gusta optimizar Al menos Los diamantes Y optimizarlos más Hay caballitos No los había visto O sea que por aquí No debe ser Ay Cuanto que me pierdo De nuevo Hagamos las apuestas Cuanto que me pierdo De nuevo Que no Que estoy aquí Ok Mira el libro De recetas Me gusta bastante Eso Pero Cuando ya tiene Cierta experiencia En el juego No resulta tan llamativo Pero está bien En el sentido De Bueno Nuevas recetas O las Nuevas versiones O gente Que Que está empezando A jugar Minecraft Y todavía no lo conoce Pues La verdad que El libro de recetas Y eso está muy bien Me gusta que esté el libro Pero no sé Si el hecho De que salga Un anuncio Cada vez que Que hay para hacer Una receta nueva Pero bueno Eso ya es cuestión De opiniones Y pues Cada quien Tiene la suya Y me estoy quedando Sin Sin alimento No Cinco panes No Cuatro Cuatro pancitos Vamos a hacer así Comemos un poco Y Tendría que poner A fundir Así Fundimos el hierro Voy a meter así De una Quitar esto Quito esto también Y La mitad Para un lado La mitad Para el otro No voy a optimizar eso Y Aquí Unos cuantas Antorchas Por favor Que me hacen falta Y ahora A iluminar Toda la zona Ese no Este A iluminar Un poquito Para que no Aparezcan Más bichitos Podría iluminar Ahí arriba Pero No me voy a A molestar Por ahora Voy a iluminar Primero esto Luego esto Lo ilumino A la mitad Y listo Vamos así Y Voy a poner Iluminación Por aquí ¿Era por ahí? ¿Era por acá? No lo sé Listo No voy a quitar El bloque Estaba por quitar El bloque Pero mejor Me espero Oh Pero Claro Puedo utilizar La lava Para eso O sea Tiro el bloque De lava Aquí Voy a por agua Ahora aquí Le meto agua Ya se fue Ya se fue Torrante Y De hecho Voy a poner Otro Por acá De esta manera Puedo rellenarlo Ahí está Bueno ya Pondremos A A un aldeano Zombie Fuera de cámara Ahí Le ponemos Nombre Y listo Ay Qué mala suerte Despownio Tengo que terminarme La armadura De hierro Por lo menos Pero bueno Hay nada Por aquí Y nada Por allá Una gruta A que parece Que ya Estuve dando Vueltas Wow Hay un creeper Ahí Pero me interesa Bajar Tengo otro pico Si Tengo otro pico Así que Vamos para abajo Otro caloncito Ponemos Una torchita Y vamos a Seguir bajando Hasta allá abajo Esto por aquí Y a ver Si puedo Bajar Sin caerme Como un tonto Se nos rompe El pico No pasa nada Tenemos otro Metemos otra Antorchita Y ya podemos ver Bien Eso es esto Hola Esqueleto No me golpes No me golpes Te he dicho Me pegan siempre Hasta cuando me estoy Escondiendo ahí Detrás del escudo En serio ¿Por qué soy tan maleta Para Lo ven Tan maleta Para usar el escudo Hasta luego Sé que hay hierro Ahí Pero Agarré tanto antes Que ya Ya el hierro No me interesa Por ahora Por allí Me agierro Acá hay más hierro Todavía Bueno Ya volveré Más tarde A agarrarlo Voy a explorar Primero Estos rincones Hay un arquero También Un esqueleto Hola esqueleto Pensé que iba a morir Con ese último golpe La verdad que esto está lleno Bueno Bueno me viene Va a matar Unos cuantos enemigos Lo que me viene mal Es el no haber traído ¿A dónde fue? Ahí está ¿Veis? Por culpa de la flor No estaba pudiendo Escu... Ok Parece que hay Algunos temas De lag Por aquí Toma muérete Que el esqueleto Se movió muy rápido A mi espalda Pero bueno Al menos Nos están dejando Drop Nos están dando Los huesitos Que nos sirven Para Para los cultivos Yo por aquí Ya salgo ¿No? Se Exactamente Oh Caña de azúcar Perfecto Muy bien Con esto Ya tengo Bastante en sí Y algo de tinta Me podría llegar A servir En algún momento Me está atacando Un arquero Ah por cierto Ahora que estamos En un lugar Con agua ¿Ven? Ahora podemos nadar Ya no vamos flotando Como tantos Como así Steve antes Yo Antes siempre iba así Pero ahora Steve ya aprendió A nadar Y pues Ya no tiene Ese problema Otra de las cosas Cuando nadamos Somos Un bloque De De alto Y un bloque De ancho Por un bloque De largo O sea Impresionante La diferencia Porque nos podemos Colar por Huequitos Realmente Pequeños Steve normalmente Necesita Casi dos bloques De altura Y cuando está nadando Pues no Sin embargo Todavía no corrigieron Algo que es El poder hacer Crawling Como lo diría Arrastrarse Por Por tierra Simplemente Bueno después Lo mostraré En el siguiente Vídeo Seguramente Como medir Un bloque Por Por tierra Aunque claro Se necesita Se necesita Agua Para empezar Para poder hacerlo Me da miedo Porque no sé Cuando me puedo Atacar El lag Y eso Que estoy En En Single player De vez en cuando Tiene algún Ataquecito De De lag Lo cual Es bastante Raro Porque normalmente Pues debería haber Friseo Y no lag Pero bueno De todas formas No debería haber Friseo Con la computadora Que tengo Pero si me refiero A que Es Es raro Que Que los mobs En un momento Se Se muevan Como teletransportando Si hablando De teletransportarse Métete ahí Y vamos a pasar A propósito A lo del creeper No Flotó Espa Por un momento Pensé que se estaba Moviendo Bueno Me hubiera gustado Que explotara Pero antes Y El zombie También se metió Aquí Así que Hostia La trampa Mortal Me voy a ir Me voy a ir De acá Tiquitín Ay que malo Tener que retirarme Así No por aquí Pollitos La pregunta es ¿Será realmente Por acá el camino? La verdad Es que No tengo Ni idea Y como siempre Al borde De morir Y no debería De irme así Pero No tengo esto Debería de esperar A curarme un poquito Antes de seguir Realmente Pero No me apetece En este momento Pues Al no tener Full hierro Hasta una flecha Podría matarme De un solo golpe No me gustaría Morirme Así como así Pero bueno Ok Por aquí No hay nada Hubieron notado Las coordenadas Pero No me apetece Me da Mucha Vagancia ¿Por qué? Para los que no lo sepan Si quieren saber el sitio Simplemente apretan F3 Y ahí Ven las coordenadas Y pues Se anotan Las coordenadas De su base Y ya está Después pueden volver Buscando las coordenadas Voy a subir Por aquí De hecho Acá también subimos Así que No hay problema De verdad es que Estoy realmente Perdido No encuentro En donde estoy Si no lo que debería hacer Es buscar Redstone Y hacerme un compás Sería bueno Conseguir algo de Redstone La verdad Piedra roja Piedra roja Redstone Como es que le decían También Preston Bien Acá hay una Torchita De las que puse ¿No? Sí Por acá era que vine recién Cuando estaba Estaba Lo malo de esto Que ahora Que sería Yo voy a usar El hacha Ahí está Acabo de quedar Sin espada Tengo que hacerme Un arma Bueno Me traqueo Y eso Que ese día Hasta luego Lo escuché Pero ya era Demasiado tarde Rostro así Muy bien Y me voy Al final Miren Miren que cerca Que estábamos De la casa Como les dije Mi sentido De la orientación Es realmente malo Bueno Los que ya Ya vieron mis videos Antes Ya lo saben De memoria Hasta luego Con el hacha Los creepers Son bastante fáciles Hacemos esto así Replantamos Nos vamos a hacer Unos pancitos Para curarnos Con eso Ya estaríamos Bastante bien Es cierto Que las ovejas Se van comiendo Pastito A ver si las vacas Ya están Si Ya están las vaquitas Ahí está Perfecto Vamos a guardar La enderpearl El arco Tenemos un poco De todo Vamos a ir Guardando Todas las cosas Que fuimos Agarrando antes Menos esto Ah Y tenía que haber agarrado La Ahí le hice mal ¿Eh? Dame esto La La reina La había visto antes Pero bueno Ya volveremos Más tarde Esto por aquí Esto por aquí Agarramos así Metemos así Y listo Y mientras Vamos a plantarla En tierra No crece tan rápido En tierra Como crece en arena Pero bueno Al menos eso es lo que decían Decían que en arena Crecía mucho más A prisa Nos hacemos unos pancitos Y a guardar esto Y comemos Bueno Necesitaría Arramar mi inventario De nuevo Hacemos así Un par de palitos Hacemos dos picos Un hacha Que casi está Que está a punto De romperse Y dos espaditas Aunque la verdad que Tenemos acá Hierro de sobra Para hacernos espadas De verdad Pero bueno Vamos a aguantar Un poquito más Nos hacemos el casquito Y las botas Perfecto Ya estamos Full hierro Y lo que me haría falta Todavía es Otros palitos Así Y hacerme Otra asada Para terminar El piso De arriba Esto así Abramos El agua Subimos Muy bien Creció Bastante Los cultivos Disculpen Tengo un resfrío Bastante importante Denme la tierra Y vamos a terminar Y vamos a terminar Este piso Ok No sé qué pasó Pero no estaba pudiendo Plantar ahí Bueno plantar No podía Poner la tierra Vamos ahí Hacemos así Hacemos así Y terminamos Esto Perfecto Ahora sí Agarramos las semillas Y pues Vamos replantando Todo Bien Bajamos un poquito A revisar las papas Wow La remolacha Creció A una velocidad Impresionante Comparado con las papas Vamos a bajar Un poquito Y acá Debe de haber más Efectivamente Esto por aquí Y esto por acá Bajamos No Ese no me dejó No me dio semilla Ahí está Ahí tenemos la semilla Que no sé si falta Después Replantamos todo Ahí está Estaría bien traer Pollitos o algo Vamos a ver Ya luego Separaré ahí El El ganadito Más vacas La oveja Que se quedó Con mi Barquito Dámelo Lo dejamos Por ahí a mano Si llegamos A necesitarlo Y seguimos Revisando Los alrededores Ahí están Los pollitos Hay un pollito Solo Necesito dos Acá hay dos Los pollitos Perfecto Muy bien Síganme pollitos Con los pollitos Podemos tener huevos Con los huevos Podemos hacer torta Y otras cosas Pero Al tener pollitos Pues al matarlo Nos dan plumas Con las plumas Podemos hacernos Las flechas Y este creeper Me va a estropear Todo Especialmente Si me da otro ataque De lag así Hasta luego Ahora tenemos que agarrar Y esperar a que Me sigan de nuevo Los pollos Pollitos Ahí viene uno Ahí viene el otro Perfecto Vamos así Y nos vamos Llevando los pollitos Hasta nuestra Casita Vengan pollitos Sigan Marchen Marchen Bueno Más que pollos Estos serían Como gallinitas Pero Da igual Eso sí Vamos a agarrar Vamos a agarrar más Vengan gallinitas Ahí está Ops Me adelanté demasiado Ahora tengo que esperar Que me sigan de nuevo Y en tres Mala pata Rayos Centellas Ahí está Jajaja Venga Vengan Vengan por aquí No voy a comerlos Para nada Vengan para arriba Entren De maravilla Vamos a crear pollito Las ovejas La verdad es que no No me interesa tanto El Reproducirla Porque A no ser que piense Usarla de comida No me sirve para mucho más Bueno Vamos a guardar La remolacha Guardamos La pólvora Y Lo que me interesaría Sería agarrar Las tijeras Tengo que ordenar Esto En serio Je Ahí Ahí Y Eh Que te quiero esquilar En el medio del sol Y con tanta lana Ahí Ya agarramos Otra lana Y nos vamos Me interesaría Apartar una oveja Y hacerla Hacer una oveja azul ¿Por qué? Pues Porque me apetece Esto me va bastante bien ahí Pero Vamos a hacer así Cambiamos esto De lugar Y a Chacuanto le queda Dos toques La verdad es que Por dos toques No me interesas Listo Muy bien Y Otra ovejita Pero este es salvaje Dame la lana también Bueno ¿Dónde era que estamos? En la mina Que ya me perdí otra vez Jeje Bueno Vamos a revisar Ahí están las coordenadas Para no perdernos Y ahora Vamos para adelante Oh Me olvidé la tinta Esto me interesa Hasta luego Hasta luego Esta manera de pescar de Minecraft Es mucho más efectiva ¿Saben? Jeje Que estar con la caña Todo el día Esperando a A tener suerte Uy Ando bastante bajo de esto Vamos a subirlo un poco No demasiado Y acá puedo bajar La pregunta es ¿Bajo y no supo? O Eh Mejor Bajo y después subo Por la misma corriente de agua Listo Otro aldeano zombie Y un Creeper Que no me gusta nada Listo Hasta luego Creeper Apala No sé si lo ven Pero hay un Creeper A la derecha Por un momento Pensé que el Esqueleto iba a disparar Antes que Que explote el Creeper Y se le iba a cargar Cuando un esqueleto Mata A un Creeper Dejan en el suelo Voy a agarrar el agua Porque si no Y cito Bloques Bueno Y dejan Discos Los cuales Se pueden reproducir Más adelante Utilizando un Diamante Nos haríamos un ¿Cómo es que se llama? Como un reproductor musical No me acuerdo ahora el nombre Lo siento aldeanito Pero No puedo salvarte ahora ¿Vienes Creeper? ¿En serio? Toma Hasta luego Eh muerte Igual Quería hacer la canchereada De darle con un girito Pero Y en tres ¿Cómo están los Creepers hoy? Vamos a poner esto por aquí De hecho tengo que quitarme la azada Porque no la va No voy a usar esa hoz Y ponerme Las antorchas Otro Creeper más Vas a bajar de ahí arriba ¿Cierto? Sí Efectivamente Hasta luego Interesaría subir pero Con cautela Porque No quiero quemarme La verdad Este vamos a encerrarlo Así Para no perderlo De vista Ponemos un par De antorchitas Y pues Seguimos La verdad Es que Estoy hace reto Grabando Y se me pasa el tiempo Pero Me apetece Seguir jugando ¡Woohoo! Bueno Eso soluciona el problema Arañita Que no Arañita No me pegues Es así Es que tengo que bajar En algún momento No quiero Subir Quiero bajar Y encontrar Lapis Lazuli Ouch Ah, un enano Ok Toma enano Hasta luego Ups Au Que letras y vergüenza ¿Por qué siempre me pegan En donde no está mi escudo? Que no Que yo me la sabía Que me le ibas a empujar Lo que no me la sabía Es que había otro más ahí Torrantes Hasta luego Ah, una papa Viar una zanahoria Ups En este momento Porque papas Pues Ya tengo Ya tengo cultivando papas La pólvora ¿Para qué me sirve? Para las pociones Para hacer la arrojadiza Y no sé Para mucho más, ¿no? Pero qué pesados Que se supone Que esto iba a ser Una partida tranquila Oigo Estoy quedando con pocas Torchas Debería picar algo más De carbón Para tener para las antorchas Y si decido fundir algo Pues también me viene bien Y algo Más de De piedra Adokin No me vendría nada mal Así que Agarramos un poquitito más Y nos vamos Bien Perfecto Vámonos Otro esqueleto Ah, son dos Ah, son dos Eh Que no Pero caramba Muerte ya Voy a tener que hacerme La espada y demás La verdad que no esperaba Que aparecieran tantos mobs Y como no me acostumbro A la inteligencia artificial Nueva que tienen Bueno Comportamiento artificial Realmente Nuevo que tienen Los esqueletos Antes no eran tan listos Antes eran bastante tontos Y no hay nada Cierto Ok Nos vamos Voy a subir por ahí mismo Vamos a subir por acá mismo El agua que puse antes allá La dejo Total Me da Igual Bueno Si me chocó la cabeza Contra los Los árboles No voy a llegar a ningún lado Je Bien Por aquí El senderito Que dejamos Que hay creeper Y arañas persiguiendome Ahí así que Ahí hay un creeper Ok Un esqueleto Pesados Acá está la arena Que estaba buscando Cachis Me quedé trabado Y ahora simplemente un golpe Saltando ahí Para darle crítico Y listo Se murió alguien por ahí Oh El lobo mató a la oveja Lol No me esperaba Que el lobo matara A la ovejita Así de la nada O sea A ver Tiene sentido Está bien hecho Pero no me lo esperaba Ya estoy dudando Si estos Squids Estos calamares Se Squids Estos pulpos Se están suicidando O qué Pero bueno Los voy a bajar Si hay un solo bloque De altura Cierto Y me voy a llevar Los slufres Voy a llevar esto Dámelo Perfecto De maravilla De hecho ahí había algo Que me quiero llevar también Esto Ay no se puede agarrar así Ah pero creo que si se puede Bueno Si quito esto Y hago así Y así Por ahí hay un zombie Más pollitos Ok Bueno Me voy Hasta luego Ahí se ven Tenemos lobos Tenemos pollos Tenemos cerdos Tenemos un poco de todo La verdad Y ese esqueleto Me está molestando Gracias Esqueleto Muerte ya Tengo mi pala No No tengo mi pala Bueno No importa Al menos Un poco de esto Para cristal Me viene Bastante Bien Con cristal No se queman Los Los zombies Cierto Si tienen cristal arriba Voy a tener que hacer la prueba Solo para asegurarme De que sobrevive Aunque claro Puedo tener un En lugar de un zombie Podría tener un Troll Un ahogado Como sería la traducción No tanto jaja No tanto jaja Bueno Ok Vamos por aquí Y como siempre Dando vueltas alrededor Para ver Para ver que hay Bueno Ahí me caí Un golpe normal Y un golpe Con salto Nada voy a acercarme tanto Porque no me deja Revisar bien Si Si está por estallar O simplemente Se está acercando Hasta luego Más pulpitos Si le dicen pulpo Calamar Pero la verdad Que se ve como un pulpo Más que como un calamar Pero bueno No soy especialista Así que Interesante Bastantes cavernas En serio Necesito encontrar Quiero mi lápiz Lazuli Bueno Lo que voy a hacer es Cortar el episodio Si no Volverme a la base Ups Acabo de tomar una foto Uy Estoy muy lejos de la base La verdad Como 200 bloques Y no es por acá Es por el otro eje Por el otro eje No por En En la misma dirección Pero en sentido opuesto No No Por aquí De hecho estoy a más de 200 bloques ¿Por qué lado disminuyo este eje? Ok En diagonal Casi Volverme a la base Cortarlo por ahí Si que me estoy golpeando Con la altura Ya lo sé Pero Estoy apurado Cortarlo por ahí Y después recién Cavar un Un agujerito Para ir a conseguir Los diamantes De una vez Ay No llegué En serio La próxima A un water drop Vamos a subir por aquí Lo hacemos así Nos comemos Nuestro pancito Próxima que me caiga así Mejor hago Water drop Y caigo en el agua Y chata Pero bueno Así que Preferís Intentar evitar Quemarte Que dispararme Bueno Hasta luego Te mueres Y bueno Vamos a ver Vamos a ponernos por aquí Y bueno Espero de que les haya gustado Este primer episodio Ya saben que pueden comentar Suscribirse Dejar su like Compartirlo con sus amigos Dejar consejos O yo que sea Y pues para cuando Tenga el zombie Capturado Allí atrás Pues déjenme Que nombre le pondríamos Bueno Un placer Como siempre Estar aquí para ustedes Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Bye